Este año decidieron hacer dos horitas más y llegar a destino. En los principales centros lo que pasó es que se concentró la mayoría de la ocupación en los fines de semana, que era por turismo de cercanía. Toda la gente de Córdoba Capital, que es la que se vuelca a los centros principales turísticos de la provincia. Bien, no hubo visitas mayoritarias entonces, como ocurría habitualmente en otros veranos, de visitantes de otras provincias, Santa Fe, Buenos Aires, incluso algunas un poco más alejadas. No, fue muy poco, muy poco, la verdad que muy poco. Años anteriores prácticamente teníamos una ocupación de un 80% y más en los cambios de quincena sabíamos hacer el 100% de ocupación. Este año no pasó en todo enero. Febrero fue distinto por el Festival de Peñas, que bueno, sí estuvimos al 100%, pero esos cinco días de festival. Bueno, tengo una consulta primero por la provincia de Córdoba en general y luego por Villa María en particular. Oficialmente el gobierno de la provincia difundió cifras o porcentuales satisfactorios del orden superior al 90%. Pero claro, más allá de ese guarismo, de esa proporción, hay que ver el dato ese que vos recién nos dabas y que es muy interesante, que ya no hay o no hubo tantos visitantes de otras provincias, sino se apeló más al turismo de cercanía. Exactamente, sí, sí. Eso fue el comportamiento de este año. Por lo general, los datos que manejamos a nivel FEDECOM fueron esos. Y en cuanto al gasto que realizan los turistas, si uno lo compara con otras temporadas, ¿también disminuyó? ¿Tuvieron alguna posibilidad de relevar eso también? Todavía ese relevamiento no está hecho. Sí están procesando datos porque encima justo estamos en un cambio de directivos en FEDECOM de miembros de la parte de turismo, pero estamos todos volcando los datos. Bien. En Villa María, ¿qué datos tenés, Laura, para compartir, más allá de algo que nos has ofrecido recién, en cuanto a los visitantes, la proveniencia, este turismo de paso que, sin dudas, es lo que identifica a Villa María? Y vinculado con esto, te consulto, ¿ves alguna posibilidad a futuro de consolidar Villa María como destino turístico, más allá de esta cuestión que le identifica como el turismo de paso? Sí, mira, yo hace 19 años estoy en el rubro hotelería y la verdad es que siempre fue el mismo comportamiento. Fue ciudad de paso, ¿sí? Hacen una noche y siguen viaje. Tanto los que vienen del norte, que van a la costa, como los que vienen de Buenos Aires y van a las sierras o a Mendoza. Ese es el comportamiento. Sí hemos tenido en el mes de diciembre, por ejemplo, visitantes uruguayos, chilenos, brasileros, los brasileros también han pasado bastante, sobre todo los que andan en moto. Pero ojalá, ojalá que sea una ciudad turística, que sea un centro turístico, pero también creo que nos falta un poco de infraestructura, ¿no? ¿Qué ofrecerle? Todos difieren en lo mismo. Villa María a la siesta se muere cuando un centro turístico está despierto todo el día. Entonces estamos como con esa disyuntiva de ser y no ser, ¿viste? Como la gente no tiene que hacer en Villa María, más que ir al río, dar una vuelta en la costanera. O sea, es como que no está la actividad para que el turista se quede varios días. Sí, hace noche nosotros muchas veces convencemos al turista de que está de paso, que se dé una vuelta, que conozca Villa María. Recibimos muchos extranjeros nosotros por las empresas que son clientes nuestros y a ellos quedan encantados con la ciudad. Pero bueno, nos falta esa impronta, ¿viste? De ciudad turística, de estar despiertos todo el día, de tener actividades para hacer. Y esto es, sí, y esto te consulto, es una responsabilidad únicamente del sector estatal, del sector privado, ¿falta alguna especie de amalgama entre ambos sectores como para que se contribuya a configurar una Villa María un poco más turística? ¿Cómo lo ves? Y tiene que ser público-privado esto, si no estamos todos empujando para el mismo lado, es difícil que se logre. Durante el año, Villa María, de lunes a viernes, funciona muy bien con el turismo corporativo que nosotros le decimos, que es la gente que viene a trabajar a Villa María. Pero bueno, también hemos visto en esta temporada lo que están sufriendo los hoteles más chicos por el tema de los alquileres temporarios que explotó con la pandemia y bueno, hoy es un boom, ¿no? Sale más barato y la gente por ahí elige hoy ante el servicio, prefiere lo económico. Entonces también a los hoteles más chicos eso los ha perjudicado mucho. Hay muchas cosas para plantear, las hemos planteado en mesas de trabajo. Lo vamos a trabajar, esa fue una promesa de campaña, que vamos a tener una mesa de diálogo para plantear todas estas cosas y ver cómo mejorar, ¿no? Mejorar en todo sentido, para que todos tengamos la posibilidad de trabajar y de una manera igualitaria. Laura, recién hablabas de carencia o cierta ausencia de infraestructura. Y por ahí planteabas también la falta de algunos eventos o de actividades que se den de manera más cotidiana para atraer a turistas. ¿Hay una mezcla de ambas cosas o qué es lo que más le hace falta a Villa María para tener esa impronta? Sí, lo que pasa es que, como te digo, la gente se encuentra como que no tiene qué hacer en Villa María. Viene un fin de semana o si te venís una semana a Villa María, ¿qué haces? Entonces, más que los servicios que te brinda el hotel o ir al río, la costanera, que está hermosa, que he visto un cambio. Hacía mucho que no paseaba por la costanera, he visto el cambio, se ve el cambio, pero si vos vas a las grandes ciudades, las grandes ciudades funcionan todo el día. Y bueno, nos falta eso, ¿viste? Somos como que todavía la siesta no nos la saca nadie. Y bueno, la gente es como que se aburre, es lógico, ¿no? No quiero decir con esto que el Estado no haya hecho cosas, porque Villa María tiene un montón de cosas. Pero ya te digo, para albergar el turismo de varios días, hacen falta más actividades. Bien, una interesante charla, Laura, contigo. Te agradecemos este contacto con nosotros. Gracias a vos, Germán, y buenas noches para toda la audiencia. Muchas gracias.